qué tal bienvenidos a un vídeo más de autos de méxico aquí saludándolos desde el tianguis del automóvil el tapatío estamos entre la calle e y f saludando aquí a nuestro amigo pilo para ver en esta ocasión qué es lo que trae más reciente pues bien vamos a saludarlo y ver sus vehículos saludos autos de méxico no dejen de darle like y vamos a empezar por el principio papá lo más reciente que ha llegado y chécala por favor esto lo más nuevo y lo mejor explorer 2016 automática quemacocos seis cilindros tres filas sensores de reversa cámara de reversa doble aire acondicionado estéreo de pantalla cámara frontal y el precio 345 chécala por favor quemacocos pero quemacocos panorámico controles al volante piel madera es el motor ecobús es una nave espacial y ahí van los marcianos bueno más si no ocupa la tercera fila se hace una pica igual para cuando lo ocupe pocas en el mundo mundial botonazo y se guardan los marcianos qué te pareció el doble aire y no dejen de pedir informes al 33 20 18 0479 con el amigo pilo y aquí es el hangar de las naves espaciales desde allá hasta por allá y por allá y esos marcianos también son míos saludo a los marcianos todo eso todas las naves espaciales se acaba de llegar esta mira así dale un pasoncito esta ran 3500 4x4 comis mira y esta es la que acaba de llegar es 4x4 3500 palanca al piso el 4x4 ve esto que es bien importante que trae quinta acá arriba trae la quinta para al cuello de ganso para el remolque y también informes al 33 20 18 04 79 con el amigo pilo es la ran 4x4 3500 es 2014 y está en 620 en 620 pero el precio lo negociamos mira y la recién salida del horno papá como bizcocho una kia una kia una kia sorento 2015 cuatro cilindros en pie cámara de reversa rines de aluminio faros de niebla es la equipada chécala por favor mira el trato que le dieron a esta camioneta 59 mil millas está impecable el volante asientos todo está originalita a cualquier prueba 33 20 18 04 79 buena vida buena vida le dieron a esta camioneta sinceramente pocas en el mundo y acuérdense que aquí estoy todos los días de 9 de la mañana a 3 de la tarde aquí me hallan entre la calle E y la F pues oigan miren también trae estos autos compactos pues vamos a ver qué tal les parecen es una marca Fiat vamos a conocerlo más a detalle estos automóviles están ideales para circular en la ciudad ¡Suscríbete al canal! vamos a ver qué tal el interior de este Fiat veamos aquí el interior un automóvil muy cómodo sus asientos son muy confortables trae bolsas de aire la parte acá del cielo súper bien es automático aire acondicionado está de lujo mandos al volante seguros y vidrios eléctricos a pesar de que es compacto acá la parte de atrás es amplio ¿todo bien Edad? conozcamos las características generales de este compacto auto es un Fiat 500-2015 es automático aire acondicionado rines de aluminio trae su duplicado de llaves asientos en piel controles de audio al volante vidrios y seguros eléctricos bolsas de aire faros de niebla es cuatro cilindros motor 1.4 litros demasiado ahorrador este auto está en 169 mil pesos pues oigan miren aquí es otro auto que trae el amigo Pilo otro compacto es un Fiat 500 vimos un blanco ahora lo vamos a ver en este color rojo roba miradas a ver cuál es el que les gusta más pues vamos a checarlo acá por detalle ¡Gracias! conozcamos los interiores miren chequemos aquí su interior está muy de lujo aquí el tablero viene al tono de la pintura de afuera y sus asientos son muy confortables a diferencia del blanco que vimos los asientos son tapizados en piel estos son en tela pero no dejan de verse también muy de lujo los generales de este auto es un Fiat 500 modelo 2015 trae su motor 1.4 litros rines de aluminio aire acondicionado vidrios eléctricos seguros eléctricos dirección hidráulica trae controles de audio al volante alarma bolsas de aire el precio lo traen en 165 mil pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!